Hola, muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video más de Slug Terra, Slugitoad Y pues bueno, antes de comenzar con el video quería mandarle un saludo a Omar Peña Escarraman A Luca Rojo y a Juan Pablo Que igual me lo pidieron aquí en los comentarios Y si también quieres que te salude, también déjalo aquí en los comentarios Y pues bueno, ahora sí, continuamos con el modo historia Pues bueno, me he hecho el mismo truco de antes Ya tengo de vuelta 50 mil de oro Ya me ha dado flojera seguir haciéndome más Pues bueno, continuamos aquí con el valor de la chatarra Con este que se llama Salvador Soldador Algunas cosas de aquí pueden ser gratis Pero el llevártelas no lo es O sea que como Entonces no serían gratis Bueno, ni siquiera serían Ay, bueno, ya Continuamos, vamos a matar Bueno, a matarlo Así, pum A ver qué es lo que tiene Bueno, creo que lo voy a usar con la Makupreiker Creo que así se llama No, no, por favor no me lo haces Bueno Ese es lo que me enfada Es que no puedo matarlo muy rápido Porque Como me hace dispararlas cuando la tengo a nivel 2 Pues igual a veces puede ser un poco enfadosa Pero igual normalmente siempre te lleva a la muerte Vamos A ver A ver Aquí me voy a mover Aca A estas look me molesta mucho Porque no me deja ver Uy, mira Ya casi tengo la fusión Y Ay, pero poquito Creí que se llenaba Vamos Esto lo muevo para acá Bueno, me voy a curar solo por Porque te vas a morir Ay Creí que perdía No se murió ¿Por qué no se murió? Bueno, con esto lo remato Sí, con eso lo remato Ay, un minuto con 46 Por favor, dime que no era un minuto 45 Por favor, dime que no era un minuto 45 Por un pinche segundo Y me estás haciendo tanto pancho Chevrolet Compra caro Chevrolet Caro El tipo más duro Bueno, voy a comprarme una mejora Para no ir tan así Tan así Autocargador deslux Vámonos Ahora sí Con el tipo más duro A ver si en verdad es el más duro Un minuto con 45 segundos Pequeño Steve Venga, colegas Ese cristal vale menos que vosotros Dejar que nos lo llevemos Y nos iremos de aquí Bien Que sea el jefe Ember Quien decida eso Ah, el jefe Ember Era el pulpo ¿Era un pulpo? Hasta no me acuerdo Pero creo que sí era un pulpo A ver, muevo esto para acá Ay, genial Ay, genial A ver si es cierto Voy a ver las slugs que tiene Bueno, lo voy a usar con la Ay, que olvidé el nombre de esto Aquajet Creo que era Aquajet Pero igual me parece que Se muere cuando lance la fusión A ver Ahora sí Lanzó esto, esto, esto Esto y eso Obvio Nadie sobrevive a un ataque así Es hora de ley Ah Que me quiero enfermar Pero no, no me voy a enfermar Bueno, ya Continuamos Y ahora sí nos enfrentamos Al gran jefe Ember Vámonos Esto va de miniatura Disculpad Esto va de miniatura Vamos Screenshot Ahora sí Continuamos Un minuto con 45 segundetes A ver Soy el guardián del almacén profundo Ningún objeto O cliente deja este lugar Sin mi permiso Ese es el trato Shane Tú y yo Uno a uno Si ganas Te llevarás el cristal vitalis Si pierdes Me quedo con tu arma El cristal vitalis ¿Para qué era? Olvidé para que venían A este lugar Ah, sí Es verdad Creo que venían para Poder hacer la fusión Me parece que ya Si compro este Ya voy a desbloquear En cuanto salga de aquí Ya voy a poder comprar Las fusiones Que están disponibles En la tienda Me parece Tampoco No me acuerdo mucho Así que digamos Ay, qué pena Qué pena Porque no te alcanza a cargar A ver, vamos No me voy a matar No me voy a matar No me voy a matar No, no me mata No, no me mata No me mata Vamos Solo tranquilízate Juega con cabeza Vamos Eso lo mata Eso lo mata Eso lo mata Te maté Te maté Te maté Jefe Ember Que es Boss Ember El Boss Pues genial Conseguimos De nuevo Las tres estrellas Y de nuevo Quiero el comercial De Chevrolet Que ya me tienen Mucha publicidad Round Extra Aquí de lo que me gusta De En los rounds extra Que como llevo Una fusión Tan solo Con juntar tres Es como si lanzara Una de nivel De nivel No sé De las Cuando junto Cinco estrellas Cinco estrellas Cinco fichas Como ven aquí Una de cuatro Y la otra chiquita Y pues así Es lo que me gusta De la fusión Que simplemente Con una de tres Y ya lo lanza Bien fuerte Vamos Aquí está ¿Qué pasa si me curo? Jamás me he curado aquí Ah, pues nada Así de sencillo No pasa nada Ya, con eso es suficiente Y nos llevamos El cristal El cristal Vitalis Bueno, igual Quién sabe Todavía no me decido Bien qué miniatura Poner Otra Y ahora sí Continuamos A ver Jugamos Una más El jefe De jefes Ah, venga Pues aquí Te voy a acabar rápido Aquí no voy a ir jugando Voy a irme a poner Una mejora Pero para terminarte En un microsegundo Esta tiz Vamos El gran jefe Enver Un minuto Con cuarenta y cinco Ya, vamos Vamos Muérete 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 Y gané Sí Ja, ja, ja Nos duró cinco segundos El super jefe Enver El boss Al boss Ahí le lanza La fusión Bueno Bueno, estoy seguro Que esta No la dejó Miniatura Bueno, ya desbloqueamos Nomás a una ¿Sí? Nomás a una Era para desbloquear Allá 48 ¿Quién sabe cuántas? 48 ¿Quién sabe cuántas? 6 mil Pues vaya que está carita Pero la penumbra Ya es para que lo hubiera desbloqueado Con la maestra Inbatible A ver, necesito ver Pues sí, esto es para que ya lo hubiera desbloqueado Bueno Pero bueno, ya hasta aquí voy a dejar el video Y espero que el video te haya gustado Si es así, puedes regalarme tu like Suscríbete Si aún no lo estás Y sígame por mi Twitter Que lo hayas aquí abajo en la descripción Y pues bueno Nos vemos En unos minutos Porque esto es Domingo Épico Adiós